Cerca de su amante deja el sender, lo que agoniza Le quedan pocos cielos por conquistar la infinidad Vence siempre sobre su piel y se va Quiere un raúl en el amor Oh, dale fuerte al corazón, oh, el tan enloquecido De la calle del amor, del vicio del perdón Dale fuerte al corazón, oh, el viejo distraído De la fiebre, del alcohol, del vicio del perdón Cerca de su amante deja el sender, lo que agoniza Le quedan pocos cielos por conquistar la infinidad Vence siempre sobre su piel y se va Quiere un raúl en el amor Oh, dale fuerte al corazón, oh, el tan enloquecido De la calle del amor, del vicio del perdón Dale fuerte al corazón, oh, el viejo distraído De la lluvia distraído De la fiebre, del alcohol, del vicio del perdón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Oh, poeta del amor 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 Oh, poeta del amor